El IMSS registra un incremento mensual de 109.000 puestos de trabajo en el mes de enero y tiene registrados 22.133.407 puestos de trabajo, de los cuales el 86.1% son permanentes y 13.9% son eventuales. Es considerado el cuarto mayor aumento en los últimos 17 años. Muere el expresidente de Chile, Sebastián Piñeira, en accidente de helicóptero en la zona del Lago Ranco. Piñeira no habría logrado sacarse el cinturón de seguridad y habría muerto ahogado, según los reportes de la prensa. Las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Gúndez consiguen el pase a los Juegos Olímpicos de la prueba de saltos sincronizados de 10 metros en el Mundial de Natación de Doha, con 296.34 puntos. Rocco Pachucote, vocalista del grupo de la legendaria banda Maldita Vecindad, es hospitalizado. En un comunicado en redes sociales, informa que ya se encuentra en estado estable, que afronta el síndrome Steven Johnson, que requiere supervisión médica constante.